Yo le recuerdo, en esta página que ve en pantalla puede usted ubicar la casilla donde le toca votar este domingo. Por si todavía hay alguna duda, bueno, pues ahí dele clic a esa página. No se arriesgue que vayan a anular su boleta, que pueda pasar, ¿no? Aquí una guía de cómo marcar su elección. ¿Cómo votar correctamente este 2 de junio? La forma más común, marcar con una X el logotipo del partido o nombre del candidato que elijas para cada cargo. Pero también puedes usar una paloma, un círculo, un rectángulo e incluso con un corazón dentro del recuadro del aspirante. Eso sí, siempre y cuando se aprecie claramente la intención del voto. Para los candidatos de coalición, podrás marcar uno o todos los partidos. En cualquier caso, contará como un solo voto para la o el aspirante. Pero ojo, cada casilla marcada cuenta, pues al final se sumarán para validar el registro de cada partido ante el INE. Para hacerlo por una candidatura no registrada, deberás anotar nombre y apellido en el espacio correspondiente, el cual esté ubicado en la parte inferior de la boleta. Atención, tu voto puede ser considerado como nulo si dejas la boleta en blanco, pero también si la tachas o la marcas toda. O si señalas dos o más recuadros de partidos que no forman una coalición. Para Imagen, Jonathan del Moral.